El segundo caso que nos llega nos lo envía el señor Héctor Enrique Armas Camacaro y Héctor Enrique nos dice lo siguiente, él quiere saber si es verdad que él debe nombrar un delegado de seguridad a su conserje porque solamente existe un trabajador. Nos explica que en su edificio llegó una inspección del Ixacel y la instrucción que le dieron es que tenía que crear el Comité de Seguridad Laboral y nombrar al conserje de representantes del trabajador. Entonces la duda de él es justamente si esto es así como él se lo dijeron y qué tiene que hacer para lograrlo. Pues vamos a partir de la idea de que desde el punto de vista laboral no se hace distinción entre un condominio y una empresa cualquiera. Los condominios como entidades laborales tienen que dar cumplimiento a todas y cada una de las obligaciones que le impone la legislación laboral y esas leyes que anexas como la ley del Seguro Social, la del INSEC y inclusive la LOXIMAP que es la ley orgánica de condiciones, prevención, condiciones y medio ambiente del trabajo. Y en esta ley justamente se habla de la obligación de tener un comité de seguridad y salud laboral en toda entidad de trabajo. Si usted solamente tiene un trabajador que es el conserje pues este sería su delegado y entre los propietarios tendrían que elegir también quién sería su delegado y realizar una suerte de elección. Y ya el Ixacel tiene todos los instructivos, usted puede entrar a la página del Ixacel y desde allá puede descargar las boletas de votación, los cuadernos de votación, todo el material que es necesario para realizar esa elección. Y ese comité pues debe registrarlo ante el Ixacel y dar cumplimiento a todo lo que le piden allá. Pareciera una situación un tanto absurda, pero como se dice en el árbol jurídico, la ley es dura pero es la ley. Este delegado de seguridad pues gozaría de una movilidad que en este momento es irrelevante porque todas las personas y hasta el 2022 todos los trabajadores tienen una movilidad laboral. Entonces no cambiaría para nada la situación. Lo que sí hay que cambiar es que habría que hacer toda una serie de instrucciones e instruir y formar a este trabajador residencial que ya justamente el Ixacel cuenta con todo ese programa de formación para que ese delegado pueda hacerse cargo de todas las obligaciones que implica. Ustedes no lo van a creer, pero es posible que ni siquiera el trabajador esté de acuerdo con eso. Si quien hizo esa solicitud, señor Enrique, fue el mismo conserje o la misma conserje, pues es posible que se arrepienta cuando se dé cuenta de la cantidad de obligaciones que hay que cumplir desde el punto de vista de la Lóxima. Por supuesto, es un tema que tiene que ser abordado por profesionales del área de seguridad industrial. No pretendemos con esta opinión cubrir ningún dictamen y explicar en profundidad cómo se hace, pero sí dar la orientación que está pidiendo el señor Héctor Enrique Armas sobre esta inspección que le llegó y la obligación que tienen como empleadores de constituir ese Comité de Seguridad y Salud. Bueno, esta es la respuesta que le damos al señor Héctor Enrique Armas y con esto solucionamos y cerramos el tema de las consultas por el día de hoy.